¿Quién es William Scull, el boxeador que puede destronar el reinado de Canelo Álvarez sin subir al ring? El pugilista de origen cubano, es el actual contrincante obligado para el Canelo, según la Federación Internacional de Boxeo. En el vertiginoso mundo del boxeo, la tensión crece en torno a la figura de William Scull, un pugilista cubano que, sin necesidad de enfrentar físicamente a Saúl Canelo Álvarez, podría poner fin al reinado del campeón mexicano en los supermedianos. La razón detrás de este peculiar escenario se encuentra en las regulaciones de la Federación Internacional de Boxeo, FIB, que amenaza con despojar a Álvarez de uno de sus títulos. ¿Quién es William Scull? William Scull, apodado el indomable, es un formidable competidor originario de Matanzas, Cuba, aunque ha forjado su carrera profesional en Argentina. A sus 31 años, Scull cuenta con un impresionante récord invicto de 22 victorias, nueve de ellas por knockout. Este combatiente ha capturado la atención del mundo del boxeo por su técnica, su resistencia y su estrategia en el cuadrilátero. A lo largo de su trayectoria, Scull ha obtenido importantes títulos, como el cinturón de la FIB latino de peso supermediano, y el título IVO de las 168 libras en 2021. Estos logros son una muestra su calidad, y su posición como un contendiente de alto calibre en la categoría de supermediano. El ultimátum de la FIBA Canelo Álvarez La FIBA ha enviado un ultimátum a Canelo Álvarez, exigiéndole que concrete un enfrentamiento contra Scull, su retador oficial. Álvarez, por su parte, parece poco inclinado a aceptar este combate, puesto que considera a Scull un rival de menor renombre que no genere el interés necesario para una cartelera estelar. Sin embargo, de no llegar a un acuerdo antes del próximo 6 de junio, Álvarez enfrentaría la posibilidad de perder su cinturón sin participar en una pelea. Un futuro incierto en el ring Si Álvarez decide abandonar el título, Scull tendría que enfrentarse a Vladimir Siskin, el segundo mejor clasificado, para determinar al nuevo campeón. Este escenario, que alteraría las dinámicas de poder en la división de los supermedianos, también podría afectar la percepción pública de Álvarez si decide evitar el enfrentamiento. La decisión de Álvarez y el resultado de las negociaciones con la FIG podrían tener implicaciones significativas tanto para su legado como para la carrera de William Scull. El mundo del boxeo espera ansiosamente mientras se desarrollan estos acontecimientos, algo que marcará posiblemente un antes, y un después en la categoría de los supermedianos. La situación entre Álvarez y Scull demuestra cómo las estrategias fuera del cuadrilátero a veces influyen tanto en los títulos, y el legado de un boxeador como los enfrentamientos mismos. Solo el tiempo dirá si Canelo tomará el guante y enfrentará a Scull o si, en cambio, veremos un nuevo campeón coronado sin intercambio de golpes.